Muy buenas noches, con la presencia del Otario Público, señor Felipe Quilodran Slater, buenas noches. Damos inicio al sorteo 9-5-3597 de fecha 8 de marzo de 2015. Se inicia la extracción de balotas. 16-1-2-4-5-5-7-2-6-6-6-7-6-6-6-7-7-7-7-7-7-10-1-1-2-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-7-7-8-8-6-7-1-2-4-5-6-6-8-7-8-6-7-10-1-2-5-5-1-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-1. cuatro nueve veintidós veintidós y el número 30 de esta forma damos por finalizado el sorteo nuevo Kino 5 3597 de fecha 8 de marzo de 2015 buenas noches